Tan dentro de mí Conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como busca la sola en la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo busca hoy en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que está lejos, está lejos de mí Y a pesar de otro beso quizá o buen dorín Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Si aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Si aún podía sonreír Yo recuerdo aquel amor Y ahora Te aleje Deja de mí He pedido al silencio que me hable de ti Ya he bajado ya la noche queriéndote oír Al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre Wendelin Oh, oh, oh Oh, 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 oh The hidden law of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceive a king in his hand While a memory of it fades Inaudible Gracias por ver el video.